Yo te amaba tanto Y regalarte el mundo Detener el tiempo Mirarte suspendida Entre mis caricias En cada amanecer Yo te amaba tanto Tanto que olvidaba Cómo se siente el frío Cómo vivirlo solo Y verte en recuerdos En cada luz del día En mis fantasías Y en mi corazón Y yo te amaba Tanto amor No sé lo que pasó Que ahora estoy sin ti Y yo te amaba tanto amor No sé lo que pasó Que ahora estoy sin ti Yo te amaba tanto Tanto que sentía Morir cada segundo Que me dejaba solo Contemplar tu cuerpo Amarnos a escondidas Entre mis caricias Entre mis caricias Y en cada anochecer Y yo te amaba Y yo te amaba no sé lo que pasó Y yo te amaba no sé lo que pasó Y yo te amaba no sé lo que pasó Y yo te amaba no sé lo que pasó Y yo te amaba no sé lo que pasó Y yo te amaba no sé lo que pasó